¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes en un video más aquí entre Amigas con Rosy Valdés! Me da muchísimo, muchísimo gusto, de verdad. Y ver que cada vez somos más personas. Quiero darles las gracias a ti que vas llegando, a ti que ya tienes tiempo conmigo. Muchísimas gracias. Gracias por su espera. Ha sido un mes un poquito complicado. Ya después les contaré. Ahorita les voy a traer este video que fui a hacer un pago a Coppel y aproveché para grabarles un poquito y traerles esto. Ya les voy a contar qué fue lo que compré y se los voy a mostrar para que sepan qué ha pasado por este mes. Bueno, por ahora les voy a comentar que cuando fui a hacer mi pago encontré algunas rebajas todavía. Cosas que yo recuerdo, según yo, no se las he mostrado. Así que bueno, pues aquí empecé a mostrarles ya ofertas. Me gustó mucho este cofrecito y mis ojos fueron directamente. Ahora en mi casa estoy planeando adquirir pues unas sillas. Tal vez no será como que algo a muy corto plazo. Tal vez un poquito más a largo plazo. Pero sí es algo que estoy considerando. Viendo como quiera precios, colores, estilos para ver qué me gusta. Y por qué no ir viendo una que otra decoración. Así que bueno, les voy a traer más adelante qué compras he realizado en Coppel. Y bueno, qué es lo que más deseo tener. Por lo pronto, en este video les voy a mostrar un poquito de lo que encontré en rebajas. Y mis ojos se fueron enfocando en poco, como les comento, en los sillones, en cómo portar un garrafón y una alacena. Es algo de las cosas que requiero en mi casa. Ya les voy a contar después que el comedor que tanto quería, pues no, no lo pude comprar. Cambiaron las cosas bien. Dicen verdad que uno tiene un plan, pero pues las cosas se presentan de diferente manera. Pues primero Dios, en manos de Dios todos los proyectos. Así que bueno, pues ahora les comparto esto. Las dejo escuchando un poquito de música y nos vemos al final. Así que corre video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!